hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth esta semana me gustaría hablaros de algunos de mis libros menos favoritos de mis autores y autoras favoritos es verdad que algunas veces nos gusta un autor o una autora nos encanta lo devoramos todo pero siempre hay un libro que nos encanta pero siempre hay un libro que nos gusta menos o que incluso no nos gusta porque tampoco por muy fácil que seamos un autor no tiene por qué gustarnos todo lo que escribe y esta idea me ha venido porque la semana pasada terminé de leer desafiante que es la última parte de la saga escuadrón de brandon sanderson ya sabéis que a mí brandon sanderson me gusta muchísimo desafiante es una novela que yo llevaba muchísimo tiempo esperando porque la trilogía compuesta por escuadrón estelar citónica y desafiante es una tetralogía que me ha encantado me encanta espensa es maravillosa es una protagonista genial pero sí que es verdad que al terminar la saga he sentido un ritmo un poco muy irregular y me ha hecho reflexionar un poco como eso precisamente muchas veces un autor o una autora que nos encanta pues puede ser que en un momento de determinado no case muy bien con nosotros eso me pasó con brandon sanderson y con esta tetralogía concretamente y es que mi libro menos favorito de todos los libros que he leído de brandon sanderson que han sido bastante porque de brandon sanderson que de brandon sanderson he leído bastante fue citónica la tercera parte de esta tetralogía la verdad es que este libro se me atravesó de una forma tontísima gran parte de la culpa la tenía el hecho de que la primera parte me había parecido genial la segunda parte me había parecido maravillosa me la terminé en el metro yo me hubiera levantado a aplaudir y citónica pues se me quedó muy corto es verdad y siendo justos con el autor que a mí no me pilló en el mejor momento posible eso fue las navidades del 2021 creo que fue que yo estaba acabada de operar y bueno pues quería un libro que me sacara de aquel momento malísimo y que me lo hiciera pasar bien y justo lo tenía pendiente y acababa de salir hacía muy poquito y lo compré en digital y empecé a leérmelo y yo no sé si era porque me encontraba mal físicamente no estaba bien físicamente ni anímicamente me cogió en un momento malo ese libro se me atravesó concretamente otra cosa muy importante que me pasó con citónica es que yo en mi cabeza eso sería culpa mía porque supongo que todo el mundo sabríamos que eso era una tetralogía en fin en mi cabeza esto iba a ser una trilogía entonces yo empecé a leerme el libro ya que el argumento no me encajaba como cierre de saga pero para nada pero para nada de nada entonces yo empecé el libro y fui leyendo el libro pensando en que aquello se iba a acabar pero a medida que iba avanzando el libro como que no me iba encajando nada como final de saga lo que estaba sucediendo así que la verdad es que fue un libro que me dejó muy a medias lo he recordado mucho ahora que he terminado la tetralogía es verdad que la cuarta parte ha mejorado un poco lo que fue la tercera no ha llegado al nivel de la primera y de la segunda creo que es una saga un poquito irregular pero verdaderamente yo creo que citónica es mi libro menos favoritos de todos los que he leído de Brandon Sanderson otra autora que a fecha de hoy podría decir que es una de mis favoritas es Beth O'Leary que me gusta esta mujer me gusta un montón he leído en sus zapatos he leído rumbo a ti que lo leí a principios del año pasado y es una novela que me pareció preciosa y que creo que no he recomendado lo suficiente y leí en sus zapatos que también me gustó muchísimo la verdad es que cuando me lancé a leer en sus zapatos que fue la segunda novela publicada de la autora iba con cero esperanzas yo nunca me hubiera leído ese libro porque no me lo hubiera comprado lo leí porque me lo regalaron porque yo venía de piso para dos que fue la primera novela publicada aquí en España esta mujer que a todo el mundo le encantó y a mí no me gustó nada pero nada de nada es que piso para dos es mi libro menos favorito de Beth O'Leary pero vamos de aquí a La Habana y de verdad muchas gracias a mi marido que un buen día por el día de los enamorados un año por el día de los enamorados que nunca me regala nada ese año pues me regaló un libro y me regaló en sus zapatos y seguí leyendo a la autora y he descubierto una autora maravillosa porque es que a mí piso para dos no me gustó nada es mi libro menos favorito de Beth O'Leary y este libro es que le encanta a todo el mundo no conecté con los personajes no conecté con la historia además me pegué un chasco tremendo porque todo el mundo lo ponía por las nubes de entrada tenía un argumento muy bueno lo tenía todo para gustarme una novela romántica confortable con una buena premisa de partida vamos a seguir a dos personas que tienen que compartir piso pero que como no se pueden compartir como no se pueden permitir tener un piso para ellos solos pues tienen que empezar a compartir piso y uno trabaja por la mañana y otro trabaja por las noches entonces nunca se encuentran porque siempre se cruzan y empiezan a comunicarse a través de notas que se van dejando en la casa la premisa de partida me pareció deliciosa preciosa y maravillosa pero el libro para mí fue un chascazo tremendo ya os digo no conecté ni con ellos por separado ni con la historia de amor ni con la manera en la que está escrito el libro no entendí no justo de alguna manera yo no no he conseguido nunca justificar por qué ese libro está escrito así que no me gustó nada que no me gustó nada de nada pero afortunadamente ese es mi libro menos favorito de ella pero afortunadamente luego la autora ha ido ganando posiciones y es una autora que me encanta y que siempre es un lugar feliz en este caso me gustaría hablaros de ali hasselwood ya sabéis que ali hasselwood es para mí una diosa todopoderosa del universo de la literatura me gusta muchísimo hace una semana os subí un vídeo de su última novela que es novia que me encantó he leído la vamos a llamar la trilogía científica que es la hipótesis del amor la química del amor la teoría del amor esas tres y entre esa trilogía y novia la autora publicó jaque mate al amor es verdad que no es una mala novela es verdad que es una novela que está bien es verdad que yo es una novela que disfruté pero es verdad que viniendo de esa trilogía científica y después de haber leído novia es una novela que se me quedó un poco a medias ya os digo es una buena novela es una novela que recomiendo es una novela además que si queréis empezar a leer a la autora y sois un poquito más jóvenes es una novela con de corte más juvenil es verdad también que eso la diferencia de las demás y que es una novela que estoy segura que vais a disfrutar pero es verdad que para mí es mi libro menos favorito de la autora porque esperaba un poco más y ahora toro pasado después de haber leído su última novela es verdad que el otro día lo estaba pensando y digo pues es que verdaderamente para mí se me quedó muy por debajo otra autora que ya sabéis que me encanta en este caso también de novelas románticas elisabeth benavent elisabeth benavent a mí me ha hecho pasar unos ratos maravillosos de llorera máxima de felicidad y de risas me lo paso siempre muy bien con sus novelas pero tiene muchas y yo particularmente tengo un libro menos favorito de ella si me conocéis estaréis pensando que a lo mejor voy a decir su última novela que no me acuerdo cómo se llamaba la de la portada naranja os la voy a dejar por aquí porque es que no me acuerdo de cómo se llamaba pero como no escribí nuestra historia como escribir nuestra historia pero aunque esta novela no me gustó nada de nada ya lo sabéis fue mi peor lectura del año pasado me parece hay otra novela suya que me ha gustado muchísimo menos porque sí que es verdad que en cómo no escribí nuestra historia hay ciertas cosas que no entendido pero bueno creo que es una historia que puede calificarse como de crecimiento personal y creo que tiene algunos puntos que son positivos mi libro menos favorito de elisabeth benavent que es la magia de ser sofía me pareció una historia horrible de amor tóxico al máximo con unos personajes intensos hasta la náusea es verdad que los personajes de benavent suelen ser bastante intensos pero aquí ya yo creo que se le fue la rosca con la intensidad con una relación ya os digo bastante tóxica el personaje masculino no me gustó nada y mira que creo que es una autora que tiende a hacer unos personajes masculinos muy buenos pero aquí yo no sé qué le pasó que es que que no que no sea que no este personaje masculino no me acuerdo ni cómo se llama no me gustó nada y está este libro es que me horripiló yo creo que el año que lo leí también fue la peor novela que leí ese año me pareció un libro muy malo de hecho es una biología es la magia de ser sofía y la magia de ser nosotros pero yo ya no seguí no me atreví a seguir porque es que esta historia me creó muchos rechazos en muchísimos aspectos y la verdad es que que no me gustó vamos la verdad que no me gustó y no lo recomiendo nada me parece un mal libro y una mala historia del primer libro no sé yo no puedo sacar nada bueno ya os digo no sé cómo cómo cerró ella la biología y la biología y si en el segundo libro no mejoró la cosa pero pero no para nada otra autora que últimamente me ha gustado muchísimo es Joyce Carol Oates ya sabéis que leí en su momento leí Blonde que fue de los Mulvaney he leído también una recopilación de relatos he leído alguna novela más suya he leído algunas novelas suyas estos últimos años bastante es una autora que me ha gustado mucho os la recomiendo un montón escribe muy muy bien pero hace un par de veranos leí la novela Niágara es una novela que leyendo sobre la autora pues había había visto y me había llamado la atención en cuanto al argumento y pues ya os digo un día en redes en instagram o en twitter por aquellos entonces pues vi que mikey subió una foto de la portada y había empezado a leerla y tal y que le había gustado mucho el arranque y me pico y me pico muchísimo total que de casualidad la encontré de segunda mano la compré y empezamos a leerlas empezamos a leerlas juntas y fuimos comentando al principio y luego pues como que nos vinimos un poco abajo y es una novela que desde luego es mi novela menos favorita de la autora de todas las que he leído hoy esta autora tiene muchísimos libros para leer tiene muchísimo donde meterse si queréis empezar a leerla pero es verdad que esta es mi novela menos favorita de ella es una novela muy extraña y de partida eso debería estar bien porque ya sabéis que a mí los libros raros suelen gustarme pero no llegué a cogerle el punto es una novela muy irregular es una novela con escenas concretas que está muy bien vamos a arrancar la historia con un matrimonio que se acaba de casar y que se va de vacaciones a las cataratas en mi ágara están allí tan estupendamente y hay como siempre como un ambiente como muy extraño no eso en el libro está muy bien hecho la esa atmósfera extraña esa atmósfera asfixiante eso está muy bien conseguido entonces están allí de luna de miel y un día él se levanta se va a mirar las cataratas y muere y a partir de ahí nos van a contar la historia de esta mujer que se ha quedado viuda y de qué va a ser su vida a partir de ese momento cómo se queda a vivir por allí cómo toda su vida va a girar en torno un poco a las inmediaciones ahí de las cataratas del niágara cómo va a ser su vida cómo va a rehacerla cómo va a ser su relación con sus hijos con las personas de su entorno es una novela muy interesante en algunos momentos con muy buenas escenas en algunos momentos porque tiene escenas muy buenas con una ambientación muy bien creada pero luego en conjunto es una novela muy irregular hay capítulos en los que tú dices pero porque la autora me está contando esto a dónde quiere ir con esto y luego verdaderamente eso no lleva a ninguna parte me dio mucha rabia porque tenía muchas cosas para gustarme y partía muy bien tiene un arranque muy 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 bueno pero es verdad que a medida que vas avanzando para mí ya no es que el libro se vaya desinflando es que es completamente irregular tiene momentos muy buenos tiene momentos muy aburridos tiene momentos que no sabes a dónde te van a llevar y es un popurrí muy extraño que no consigue casar del todo y que a mí desde luego pues no llegó a satisfacerme del todo y niágara es mi novela menos favorita de Joyce Carol otra autora que me encanta es bárbara ping bárbara ping es la reina del otoño la vida es mejor cuando tienes una novela de bárbara ping pendiente para leer eso es así mujeres excelentes amor no correspondido extranjeros bienvenidos es verdad que tiene novelas verdaderamente maravillosas pero para mí mi novela menos favorita de bárbara ping es cuarteto de otoño que me gustó que es una novela maravillosa que es una novela preciosa pero que es una novela con la que yo no identifique a la bárbara ping que buscaba es verdad que está muy bien que las autoras los autores te sorprendan y que sepan salir un poco de aquellos lo que nos tienen acostumbrados y que sean capaces de sorprenderte pero yo pues esperaba otro tipo novela esperaba una novela más amable más divertida menos oscura menos gris menos deprimente es verdad que me dejó con el ánimo por los suelos es una novela preciosa porque verdaderamente es una novela preciosa donde vas a acompañar a cuatro personajes que trabajan juntos que no llegan a tener una relación demasiado estrecha que se conocen superficialmente vamos a ir conociendo las vidas de cada uno de ellos es una novela que habla sobre la vejez sobre la soledad sobre esa sensación que yo creo que pasa algunas veces con las personas mayores que se quedan descolgadas no de los tiempos los tiempos van avanzando mucho más rápido y ellos se quedan un poco descolgados y eso genera una cierta sensación de soledad y de desconexión no con la sociedad y como muchas veces a esas personas mayores las apartamos y las echamos a un lado y claro acostumbrado a otro tipo de novela de barabarapim pues aquella novela la verdad es que me dejó me dejó con el ánimo por los suelos es que lo pasé mal leyéndola en algunos momentos lo pasé mal y aunque es una novela absolutamente brillante y posiblemente sea mejor que algunas otras novelas de la autora para mí es mi libro fue menos favorito de ella y ya para cerrar me gustaría mencionaros a laik bardugo que es otra de mis autoras favoritas me encanta me gusta muchísimo siempre me lo hace pasar bien y además creo que es una autora que va encrechendo que es que yo creo que es que esta mujer cada vez escribe mejor pero mi libro menos favorito de ella es reino de ladrones es la segunda parte de la biología seis de cuervos y es que seis de cuervos a mí me encantó yo me la leí porque cuando empecé por aquí por estos mundos de youtube todo el mundo hablaba de seis de cuervos que sí que maravilla que libro más estupendo que bienestar tal 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 pues yo me lo leí un poco cuando había pasado todo ese boom y verdaderamente creo que es un libro que tiene fama absolutamente merecida a mí me encantó me gustó muchísimo otro libro que me terminé en la consulta del dentista cuando estaba marcelito en el dentista estaba yo sola allí leyendo y de verdad en la sala de espera y me hubiera levantado a aplaudir también me pasó un poco como con brandon sanderson en el metro me hubiera levantado y hubiera aplaudido por el final de seis de cuervos me gustó una barbaridad claro venía tan arriba con seis de cuervos que cuando leí reino de ladrones es verdad que me gustó es verdad que estaba bien es verdad que enganchaba muy bien con el primer libro y continuaba la historia muy bien está también muy bien escrito y todo el sistema de magia y los personajes siguen teniendo ese carisma maravilloso pero hubo algo que lo dejó bastante atrás me gustó sí pero si me tengo que quedar con uno de los dos me quedo con el primero podría escoger porque ya sabéis que algunas veces con las biologías con las tetralogías digo pues pues no me voy a decidir con ninguno por ninguno me voy a quedar con todos pues no pues en este caso me quedarías con seis de cuervos porque aunque la segunda parte me gustó es también verdad que es mi libro menos favorito de la autora esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós